mira, mira lo que ha pasado aquí que le ha pasado ah, que es pequeño voy a darle la vuelta ¿sabéis lo que es? es una cría de avión común hola, muy buenas a todos y a todas no le pasa nada, es un volantón que no se podía dar la vuelta como podéis observar, es familia de la golondrina si os fijáis bien, la diferencia que hay entre el avión común y una golondrina está en el lomo el lomo del avión común es blanco el de la golondrina es negro y otra característica que lo diferencia muy bien está en sus patas observad las patas del avión común están llenas de plumón tanto el tarso como los dedos ¿lo veis ahí? es una característica que quedaría bien como mutación en los canarios sería digno de ver pero bueno es una especie insectívora que ayuda muy bien en el campo así que lo voy a quitar de aquí que se había quedado panza arriba y lo voy a poner ya que estoy oyendo a los padres volar lo voy a dejar aquí normalmente huelan pero cuando están en el suelo les cuesta mucho despegar y más cuando son así volantones así que lo voy a dejar y él ya avisará cuando cuando quiera y vendrá la madre y le dará de comer porque lo estoy tocando y está gordo está gordo se agarra por aquí con las patas en la cola ¿lo veis como es? mirad como agarra con las patas la piedra ¿lo veis? le gusta mucho agarrarse tiene las patitas muy cortas es una característica de esta especie de esas patas con tanto plumón pero bueno vamos a dejarlo ya que no quiero estresarlo para cuando venga la madre que le dé de comer ahí está chiquitín ahí te quedas y vámonos a ver otras cosas bien y después de haber visto el avión común y verlo conocido un poco las características de ese pájaro pasamos aquí a la huerta que quiero enseñaros cómo llevo la plantación y también para hablaros de algunos temas que va a estar relacionado también para la alimentación de los pájaros en este caso estamos viendo aquí una fila de plantas de pepino que están en plena floración y que también tienen frutos pequeños como por ejemplo este pequeño pepino que se ve aquí y ya grandes mira cómo cuelga es que hay por aquí abajo y otro que hay más abajo todavía allí hay más por aquí hay otro vamos que la plantación pues va echando el pepino para los pájaros es una fuente de hidratación vitaminas y oligoelementos eso está más claro que el agua y bien vamos a seguir ah y por supuesto los pepinos para nosotros pues ya ves en ensalada incluso a mí me gustan así solos están buenos y aquí tengo tomates lisos el tomate ya hablaremos ahora después sobre sus carotenoides qué características puede tener para los pájaros que puede ser bueno y que puede ser malo pero simplemente quiero que veáis primero aquí tengo varias variedades tengo este liso luego tengo aquí bueno estas son las las fresas que ya vimos que tengo que coger mirad cómo está esta fresa mirad qué brillo tiene cómo brilla está madura esta está para coger ya madura de la planta así es cuando más buenas están el color perfecto el contraste brutal vamos a seguir por aquí que aquí hay otro tipo de tomates ya que estamos aquí aprovecho y os enseño mirad qué tomateras miden más de dos metros son altas estas tomateras echan poca producción pero los pocos que echan son bastante gordos es una variedad de tomate rosado y arrugado fijaos qué tomates mirad este están así un poco arrugados porque son de esta clase pero son bastante hermosos y vamos a seguir otra vez por aquí a ver tengo que ir para tengo que retroceder para que veáis algo otro tipo de tomates tengo que ir por aquí por aquí por aquí aquí otra variedad de tomate de pera ¿nos veis ahí? también me gusta consumirlos y más para acá tenemos más tomate y más tomate que no falte el tomate mirad tomate, tomate, tomate aquí tenemos esta que hemos visto antes y aquí a la izquierda otra variedad de tomate oscuro es una variedad parecido al cumate mirad qué racimos qué hermosura que está echando esta lo echa en racimos son unos tomates medianos a ver por aquí estos están muy sabrosos los que son así de la variedad oscura a mí me gustan mucho mirad qué racimos mirad qué racimos hay aquí de aquí abajo mirad a ver si lo puedo grabar bien mirad qué racimos mirad mi mano mirad racimos enteros de tomate los echan racimos da gusto verlos ¿no veis? como los echa estos cuajan bastante bueno y vamos a pasar ahora a ver los pimientos y así hablamos un poco de los carotenoides cómo afectan a los pájaros también vamos a hablar algo de los carotenoides del tomate pero antes quiero que veáis la plantación que tengo aquí de pimientos mirad mirad las plantas las plantas están hermosas este año no tengo plagas y están muy verdes da gusto verlos también y quiero enseñaros lo que hay debajo estos son pimientos italianos mirad qué brillo tienen mirad qué brillo no tienen virosis ni nada están espectaculares a mí me gustan mucho son muy sabrosos estos pimientos a los pájaros también se le puede poner perfectamente y estos pimientos aparte de estos italianos también me gusta y por supuesto en mi región no podría faltar la ñora o el pimiento de bola como le decimos aquí que este sí que es sabroso para utilizarlo en comidas acompañado con fritos y carnes está espectacular bien lo que quería decir hoy con respecto a los pimientos y a los carotenoides en general de ciertas plantas y frutos es que por ejemplo el carotenoide que tiene el pimiento cuando es rojo pues es la caxantina que no es cantasantina la caxantina es del pimiento y viene solamente en el pimiento rojo el pimiento verde no contiene caxantina hasta que no llega a su proceso de maduración esto es importante cuando está en este estado como podemos ver el pimiento italiano no contiene caxantina o tiene muy poca no llega ni siquiera a manifestar el color lo va cogiendo conforme va madurando esto tiene como he dicho tiene que estar muy claro y bien la caxantina como todos sabemos puede dar y provocar el tan temido doré a aquellos pájaros que no la necesitan como puede ser los pájaros de color que sean de factor amarillo pues no podemos meterle pimiento rojo si los vas a presentar a un concurso porque el pájaro le va a dar doré por todos los lados sin embargo a otro tipo de pájaros que no sean delicados como los timbrados algunos canarios de postura pájaros silvestres pues la caxantina pues les puede dar intensidad les va a dar también a lo mejor doré en las plumas pero no le va a dar pues ese fallo como le puede pasar a un canario de color la caxantina es un carotenoide que se utiliza pues bastante en los pájaros de factor rojo o por lo menos antes se utilizaba el pimentón como todos conocéis mezclado también con antiguamente se mezclaba pimentón y azafrán para antes de que viniera la caxantina ya no se utiliza casi a no ser que sea de forma casera y bueno pues es un dato que hay que conocer luego también hay que tener en cuenta aparte de los carotenoides que tienen el pimiento y las vitaminas que son muy importantes como la vitamina A y la vitamina C que es tres veces superior a la de un cítrico pues es una cantidad que merece la pena sobre todo cuando estás criando pájaros porque los saca para adelante y no le va a faltar no va a tener deficiencias de dichas vitaminas aparte pues aparte de esto que tiene de la caxantina el pimiento también hay pimientos y variedades que tienen caxaicina que son los pimientos picantes como pueden ser la cayena la guindilla los jalapeños los chiles campana los habaneros que son bastante potentes y luego pues bueno hay una unidad que se mide el poder de caxaicina a través de la escala escóvil los pájaros son inmunes al picante no notan el picor pero tampoco hay que pasarse no le vas a meter un habanero las semillas de un habanero a un pájaro porque entonces te lo vas a lo va a pasar mal es bastante fuerte pero por ejemplo un jalapeño o una guindilla normal y corriente que tiene unas 2.500 unidades escóvil podemos echarle alguna por ejemplo cuando hice la mezcla del propilenglicol pudimos ver que le metí una guindilla ¿para qué? para abrir los vasos sanguíneos y así que pueda circular mejor la sangre para eso es en mixturas podemos meterle 1 o 2 gramos por kilo y nos viene también muy bien 1 o 2 gramos pero no de guindilla sino de semillas de guindilla que ahí es donde está el poder de la caxaicina en esas semillas eso es lo que pica así que podemos metérselo perfectamente pero bien y vamos a hablar de colorantes y ya hemos dicho la caxantina que es el colorante del pimiento rojo luego el pimiento amarillo no contiene caxantina sino que lo que lleva es luteína por eso le da ese color cuando madura el pimiento amarillo también lo he utilizado para los pájaros sobre todo para los que tengo que estoy retrocruzando hacia raza española pues les voy metiendo a los que son amarillos les meten el pimiento amarillo y sí que cogen así un color amarillo chillón pero no llega tampoco a ser aparte que no son pájaros de color son pájaros que vienen de retrocruces y van hacia buscando algo en postura y ya está no es no es precisamente delicado meterle caxantina digo caxantina luteína a un pájaro de factor amarillo o sea la luteína la va a transformar en un amarillo más fuerte pero ya está y bien dicho esto vamos a seguir viendo ahora unas espigas de plantas que le voy a poner a los pájaros y también otra espiga de alguna planta que sale ahora veraniega y algunas otras cosas relacionadas con los carotenoides este es el Kenopodium una de sus variedades que le voy a echar ahora a los pájaros para que embuchen a los pichones hay dos variedades en mi zona una es esta que echa semillas a medio madurar y la otra la tengo aquí al lado que es una planta más grande como podéis observar con unas hojas que son más anchas tiene los bordes algo dentados si nos fijamos en la otra especie también los tiene dentados pero son más finas en los bordes podemos ver esa dentadura esto quiero que lo tengáis en cuenta porque ahora después os voy a enseñar una planta que se parece pero no es la misma aunque si es verdad que vale también para echarle para los pájaros el Kenopodium conocido también como cenizo es de la familia de las Kenoponidaceas quiere decir que pertenece a la misma familia que las acelgas tanto esta planta silvestre como esta otra que tenemos aquí los tallos son verdosos mirad bien el tallo a ver si lo puedo enfocar el tallo es verde hecha gran cantidad como podemos observar aquí también de semillas a plena maduración y esto sirve para el embuche de los pájaros y para tirar hacia adelante que no veas el que encuentre una planta de estas la puede aprovechar al máximo por lo menos todas estas espigas y bien os enseño esto porque ahora vamos a ver el otro tipo de planta que es de otra familia y que a veces podéis confundir pero que tanto unas como otras pueden valer yo personalmente me gusta más esta que la otra que voy a enseñar pero en fin la enseño para que todos entendáis de qué especie se trata y como sirve también para los pájaros pues nos va a venir muy bien para aprovecharnos de ellas si la encontramos así que vamos a enseñarla esta es la otra planta que decía si os fijáis echa una buena espiga de semillas que podemos aprovechar también para los pájaros y la diferencia entre esta planta que se trata nada más y nada menos que del amaranto la diferencia entre el amaranto y el Kenopodium está aparte de en las espigas no se ve muy bien pero si en el tallo si nos fijamos el cenizo digo el cenizo el Kenopodium tenía el tallo verdoso y el amaranto lo tiene como rojizo lo podéis observar ahí es un poco más rojo amarronado pero una característica principal en la que nos podemos fijar muy bien está en sus hojas no son dentadas si nos fijamos la línea el borde es totalmente lineal liso acabado en la punta de la hoja no hay dentaduras ni en este lado ni en este en ninguna de sus hojas lo veis es una hoja totalmente lisa por los bordes aquí lo podemos observar también hojas lisas hojas lisas significa amaranto hojas dentadas significa Kenopodium ambas le suelen decir cenizo ambas pero son especies diferentes esta planta pertenece a la familia de las amarantáceas en cambio como hemos dicho el Kenopodium es de las Kenoponidáceas que pertenece a las acelgas esta no simplemente ese detalle y que tanto unas como otras podemos echar este surtido de semillas en concreto este amaranto echa unas semillas negras muy chiquititas que también las devonan los pájaros así que se las podemos poner perfectamente y aprovecharnos de sus beneficios ya que ayudan también al crecimiento de los pichones personalmente me gusta más el Kenopodium digamos que lo aprovechan mejor esta la picotea pero dejan mucho desperdicio aunque se le puede poner y por ello pues la he enseñado también y mientras les pongo esto que he cogido para ellos el Kenopodium y unas pocas espigas de acelga vamos a explicar algo sobre el tomate que hemos visto el tomate maduro se le puede echar perfectamente a los pájaros contiene licopeno contiene vitaminas y en el licopeno que hemos dicho es un gran antioxidante que ayuda contra el envejecimiento celular por lo tanto vamos a mejorar la salud y la viveza de los pájaros y también hay que decir que el licopeno no es un colorante que de dore o sea que acuse mucho de dore se necesita para que un pájaro pueda tener dore necesita comer licopeno en polvo una concentración muy elevada sí que podría dar algo pero se necesitan unas cantidades como he dicho bastante grandes lo que es el tomate rojo en sí no da dore en un pájaro eso sí te va a manchar cuando coma por fuera se va a manchar la pluma cuando está el tomate muy maduro pero es bueno utilizarlo porque contiene ese licopeno que es un antioxidante muy bueno en las personas ayuda sobre todo en los varones a prevenir el cáncer de próstata así que debería si tenéis la oportunidad de ponerle alguna rodaja de tomate maduro a los pájaros pues os lo van a agradecer se puede utilizar en verde en cambio es diferente en verde contiene solanina la solanina es un arcaloide que es tóxico en grandes cantidades en las personas nos causa un fuerte dolor de cabeza y en los pájaros pues no le sienta tampoco nada bien así que que lo tengáis en cuenta que el tomate maduro se puede echar mira, mira este se ha subido aquí a comer el tomate maduro se puede echar perfectamente a los pájaros y el tomate verde debe ser descartado mira ese pajarito este no cierra bien de cejas típico de algunos racitas pero bueno los tenemos para diversión y también para seguir retrocruzando e hibridando con silvestres y como nodrizas que pueden valer perfectamente mira como come aparte que este es nuevo las cejas no las cierra a ver tiene un defecto ahí cuando mude pues a lo mejor puede que cierre algo pero de momento está muy feo ahora mismo los pájaros necesitan comer vitaminas y cositas verdes para ponerse a tono y mejorar el plumaje ahí tenemos una cardenalita también en la voladera incubando huevos y va por su tercera anidada porque la segunda se la he colocado a una canaria para que saque una anidada más aparte que esta hembra tiene 5 años va para 6 y posiblemente sea su último año de cría ha sido muy buena y por ello pues he querido sacarle una anidada extra que ahora después veremos vamos a ver cómo va el nido este que hay 3 cardenalitos mirad os veis ahí veis lo que lleva en el buche el cardenalito del medio cosas verdes eso son las semillas de Kenopodium más aparte otras cosas amarillas que serán pues supongo que las semillas ahí los vemos la respiración es buena vemos que los pulsos cardiorespiratorios son bastante elevados señal de que tienen una buena actividad cardíaca se ve perfectamente el ritmo que tienen a la misma vez al tener ese ritmo acelerado les vale para aumentar la digestión como podemos observar en el cardenalito del medio ese buche que tiene lo verde metido a veces si nos paramos a mirar un poco se puede ver incluso los movimientos peristálticos de empuje que puede hacer el buche hacia el interior del pájaro para llegar al sistema digestivo y poder asimilarlo ahora mismo no lo hace pero de vez en cuando cada uno hemos podido observar en nuestros aviarios esos movimientos peristálticos de empuje hacia adentro para conducir la comida a donde tiene que ir mira mira ahora lo está haciendo lo veis ves el movimiento peristáltico del cardenalito del medio como se lo ha tragado lo va empujando pues eso es lo que quería enseñaros una imagen de pájaros saludables en perfecto estado el nido un poco sucio pero los pájaros perfectos bueno y también los cardenalitos aprovechan perfectamente las santofilas de las plantas ya que en su poligenia son capaces de transformar esos carotenoides ocultos que pueden tener las plantas verdes en pigmentos rojos aquí vemos como disfrutan de una hoja de endivia silvestre perfectamente le van quitando cacho la devoran las hojas de endivia las devoran amarga y ese amargor que tiene les beneficia mucho a la hora de la digestión así que viene perfectamente para coger vitaminas y también para aumentar la potencia de su color a través de las santofilas que van sacando de las plantas los jilgueros les pasa igual si tú quieres un jilguero que tenga una máscara rojo encendido metiéndole plantas verdes vas a conseguir que le llegue a salir esa tonalidad deseada así que fíjate si valen las plantas o no valen para mejorar el estado del plumaje del color y también por supuesto el estado de salud mira como le ataca y como va comiendo una cardenalita esta de la hoja y ya para despedir este vídeo no podía faltar a la verdolaga otra planta veraniega que sale ahora mismo y que también contiene ciertos carotenoides aunque como dije en algunos vídeos aparte de los carotenoides del betacaroteno también contiene inhibidores de ese betacaroteno dependiendo del estado vegetativo que tenga la planta cuando es tierna es más difícil que te dé doré que cuando es más ya la planta más madura tiene mayor poder de concentración de betacarotenos pero en tierno contiene inhibidores que ayudan a que no salga tanto el doré aunque no es tanto doré como dicen por lo menos en los canarios que yo tengo desde que le doy verdolaga no he visto que haya doré he visto que hay intensidad pero no hay no llega a ser considerado como el doré que puede dar la caxantina de un pimiento rojo y nada más señoras señores con esto acabo espero que hoy hayáis disfrutado de este sábado yo he disfrutado también viendo algunos vídeos de algún compañero esta mañana y seguiré viendo esta tarde algunos más y nada más señoras señores a cuidarse y hasta el próximo vídeo contemplamos la belleza de los espinus y los serinus como nunca se había visto cantando los dos encima de una rama viendo quién es el más poderoso cuando los dos son bellos simplemente por el gran contraste de colores que tienen y también por haber estado en un entorno saludable con un enriquecimiento ambiental que les ha otorgado ser dos grandes reproductores en un encuentro con la belleza Gracias.